El coronavirus ha golpeado a los zoológicos de Colombia, que están en crisis por el cierre obligatorio debido a la cuarentena. Con más de 2,7 millones de visitantes por año, los ingresos por taquilla son la principal fuente de financiación en Colombia de dos espacios dedicados a la educación, investigación, conservación y recreación. El zoológico de Barranquilla necesita reunir unos 63 mil dólares mensuales hasta junio, para asegurar la supervivencia de los 800 animales de 130 especies de Colombia y el mundo, muchos de los cuales están en peligro de extinción, que albergan. El Parque Zoológico Santa Fe en Medellín requiere de un equipo de 94 personas que se encargan del bienestar animal, entre biólogos, veterinarios, subtecnistas, técnicos operadores y personas que hacen el mantenimiento del hábitat, y de unos 126 mil dólares mensuales. Los 12 zoológicos y acuarios explican que tienen gastos mensuales de unos 445 mil dólares. En medio de esta emergencia, la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos, Acuarios y Afines solicitó ayuda al gobierno para poder seguir sosteniendo los 12.200 ejemplares que tienen a su cargo, y algunos zoológicos también han habilitado en sus páginas web las herramientas para recibir donaciones de dinero mediante internet.